Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la casa del carnero salvaje de Haruki Murakami. Murakami, quizás le suene, Murakami ha sido uno de los propuestos para el premio Nobel desde hace 10 años, de los eternos propuestos para el premio Nobel. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido propuesto para el premio Nobel? Quizás nos suene que la literatura japonesa es muy lenta, muy pausada, pero él toma lo interno de estas narraciones japonesas con la literatura occidental. Es más occidental que japonés en ese sentido, a pesar de sus historias desarrollarse en Japón, casi todas. En esta ocasión toca el Tokio y se va a ir al norte de Japón a un lugar inhóspito que es Ohotsk, como la Siberia rusa. Pero ¿por qué es importante Murakami? Porque es el rey de no pasar nada cuando pasa mucho. Esta es una condición postmoderna porque aparentemente nosotros mostramos que no nos pasa nada, que estamos muy bien, que tenemos muchos likes en las redes sociales, pero sin embargo estamos solos, estamos con nuestros sentimientos más profundos, con nuestros sueños, con nuestra soledad y no sabemos cómo sobrellevarla. Nos habla también del tiempo interno que tenemos los seres humanos frente al tiempo externo, el correr de una cuestión cotidiana, mucho a la manera de Marcel Proust. En su literatura postmoderna va a mezclar mucho la música pop, la música de los Beatles, de los Rolling Stones, el jazz, Natalie Cole y también las marcas de Coca-Cola, las marcas de la comida y también va a estar presente mucho en su literatura, la literatura occidental de Sherlock Holmes, Conrad, Carver, Fischer o Irving. Él es el maestro de mezclar lo cotidiano con lo sobrenatural y esto es un poco lo que nos presenta en este libro, donde está narrado en primera persona, donde nunca sabemos el nombre de esta persona de 35 años aproximadamente, que es un japonés que se dedica a la publicidad y que la trama se desata cuando pone en un folleto una foto en blanco y negro que le ha dado un amigo, el rata, sobre una montaña, el norte de Japón, con ovejas y un carnero. Esto se va a desatar porque va a recibir una llamada donde tiene que ver un personaje que es el amo de las finanzas de Japón y de la economía que prohíbe que esta foto salga, incluso él tiene que hacer de detective, tiene que ir a buscar este carnero al norte de Japón porque así se lo exigen y si no van a destruir su empresa y su nombre. Entonces él sale en búsqueda de este carnero al norte. La búsqueda del carnero es una búsqueda del santo grial, pero un santo grial de la posmodernidad, de esta fuerza que es la acumulación de poder. Va a tener una novia clarividente con unas hermosas orejas y lo que más nos sorprende en su literatura son las metáforas, la mezcla de realidad, los sueños, los símbolos, la introspección, el viaje al mundo interior de sus protagonistas. Algunas frases que tiene este libro dice Aquí retoma muchas cosas de Proust también donde nunca nos alcanzamos a conocer, donde la mitad de nuestra vida pensamos que es racional, pero no es cierto, más de la mitad de nuestra vida es irracional y no la conocemos. Otro problema que, otros problemas metafísicos, por ejemplo, es como el problema del agujero de la dona, dice. Preguntarse si ese agujero debe aprenderse como un espacio o como un ente es algo que le concierne a la metafísica. El gusto por la dona no se verá alterado en lo más mínimo. Y después otra frase dice Que aunque el carácter puede cambiar con el tiempo, la mediocridad no tiene remedio. Por eso los invito a leer a Murakami Quizás empezar con la casa del carnero salvaje, seguirse con Tokio Blues o con la crónica de un pájaro que da cuerda al mundo o con Kafka en la orilla. Acompañemos a Murakami en esta búsqueda del carnero salvaje. Soy Ricardo García de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias. 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 Gracias.